Cero partido, uno más, con el protagonista de siempre, el Sporting Ico, protagonizado esta vez por uno de los que aspiran a rozar la suerte europea, el Celta de Vigo. Las aproximaciones a los porteros escasearon, pero el Celta, como en este caso por medio de Revivo, ayudó a resaltar la calidad de Juanjo. Pérez Rehul no ve nada en esta acción de Verges sobre Alex, cuando iban 20 minutos de partido. Véanlo de nuevo, los espectadores reclamaron empujón del defensa sobre el atacante Cifonés, aunque parece que el contacto es de pierna a pierna. A los 27 minutos, colada de Sánchez por su banda, su centro no es aprovechado por Revivo, porque Juanjo en otra buena intervención despeja a Córner. El peligro ahora se cierne sobre el portón céltico, Dutruel no sujeta este balón que despeja a Verges para el pie de Sergio, su furtazo se va fuera por muy poco. Y en otra acción dubitativa de Verges está a punto de batir a su propio guardameta. El balón se va afuera lamiendo la cepa del poste. Irureta reflexiona y la salida de Moisés al terreno de juego en lugar del portugués cadete, negado toda la tarde, va a ser decisiva. El dominio céltico en este segundo tiempo se acentúa y Revivo va a disponer de otra clarísima oportunidad de adelantar a los gallegos en el marcador. El disparo a los 18 minutos de la reanudación se va fuera por muy poco. Díaz-Novó hace un doble cambio. El delantero del filial Alberto toma el relevo de Álex para hacer su debut en primera. Y a los 26 minutos llega el gol que desnivela la pugna a favor del Celta, su ejecutor, Moisés. La jugada se inicia en hito que lanza a Sánchez. El teórico extremo centra al pie izquierdo de Moisés, quien de potente disparo bate a Juanjo. Lógicas las celebraciones de los seguidores celestes que ven cerca a los campos de Europa. La retirada de Revivo para dejar sitio a un defensa como Geli propicia una mayor presión gijonesa. El centro de Manolo es rematado por Popovic. Dutruel envía a córner. Los espectadores abandonan el molinón defraudados, una vez más, por su equipo. Faltaban más de 5 minutos para el final. Y se quedaron sin poder contemplar este remate postrero de Ricardo Vango, que Dutruel atrapa sin demasiados problemas. Para Irureta, este de hoy fue un... En el primer tiempo, las oportunidades más claras serían del Compostela, con un protagonista, precisamente el ex-racinguista Dimitri Popov. El centrocampista ruso protagonizaba la primera oportunidad de gol en un remate que encontró el larguero y a punto estuvo de sorprender a Ceballos. El partido era de tan poca calidad que ni siquiera el primer gol fue tal. Progresión por la banda de 7 es con centro del asturiano que, tras golpear en un defensa visitante, supera a Rafa. El despeje en la línea encuentra Vestasnik, pero el árbitro ya ha concedido el tanto, ante la sorpresa del guardameta compostelano. La repetición no refleja que el esférico superase la línea de gol, pero la decisión del colegiado Rodríguez Martel dio validez al tanto fantasma. El Compostela buscó con mayor ambición aún a partir de ese momento el área santanderina. Popov fue de nuevo el jugador más peligroso del conjunto visitante y volvió a encontrar el palo de la portería de Ceballos, en este caso en saque directo de esquina. El público se aburrió en este primer tiempo y seguramente también el cántabro Iván de la Peña, espectador de excepción en su localidad del Sardinero, como socio de tribuna. Se descentró más el Racing tras el descanso, mostrándose desconcertado al inicio del segundo tiempo. En el graderío se temía lo peor y el Compostela hizo realidad los temores de la afición y acertó a sacar partido con un gol de Changi que suponía el empate. Varios errores defensivos de la zaga local y Fabiano pasa en bandeja al joven delantero que disfrutaba por primera vez de la condición de titular. Con más corazón que calidad y especialmente por medio del empuje de Alberto, el Racing buscó el gol del triunfo. Aunque tuvo oportunidades para lograrlo, le faltó precisión. Taiz, a cinco minutos de la conclusión, tuvo la victoria en sus botas, pero chutó a manos de Rafa. Reparto de puntos final que no satisfizo a ninguno de los dos equipos y que hace subir la tensión en Santander en torno a Marcos. En el elmántico como el equipo menos goleado de la categoría, enfrente el equipo que menos marca, el Salamanca. Sin embargo, los precedentes no sirvieron. Ambos equipos comienzan con muchas precauciones el partido. El resultado es un juego pobre y carente de profundidad. César Brito tiene la primera oportunidad para el Salamanca. El español aguanta bien en defensa, pero no consigue proyectarse con peligro al ataque. El disparo es de Huedec. El juego de los dos equipos no transmite al espectador. En medio del aburrimiento, Arteaga logra a los 17 minutos el 0-1. El gaditano cabecea totalmente solo el saque de esquina lanzado por Brenovic. El tanto parece atinazar a un Salamanca impreciso. Una imprecisión de la que hace especialmente gala César Brito en una buena oportunidad. Desaparecido del juego local pauleta, Popescu es quien aporta mayor movilidad a su ataque. Toni detiene el remate del rumano. Todo varía en el segundo tiempo. El triple cambio introducido por Rojo consigue darle vida al equipo. El remate es de uno de los recambios, Taira. El juego del español desaparece por completo y el Salamanca apela a su corazón. César Brito no consigue rematar ante la erupción de Torres Mestre. Rojo y Camacho viven el encuentro al mismo paso. Y con el paso cambiado encuentra a la defensa del español el envío de Corino. Tocan, Silvani y Popescu y César Brito logra el empate. El quinto tanto del portugués en la liga llega a los 27 minutos de este segundo periodo. El gol le devuelve la alegría al Salamanca que cerca la meta de Toni. El centro chut de Bellisca se va fuera. Poco después, Mejía Dávila no señala libre indirecto en el área barcelonesa. La bota de Cobos va directa a la cabeza de Popescu. Entre tanto, Foráneo es un nacional el que decide el partido. Martín Bellisca logra a los 43 minutos el 2-1 en una gran jugada individual. Después de 27 partidos, llega ante el español el primer tanto español del Salamanca en la liga. Un gol acogido con alegría y rabia por Chechu Rojo. Y es que su trascendencia en la clasificación es grande. España ganó el Betis y hoy, por el mismo resultado, 0-1 lo ha hecho el Zaragoza. Una primera parte sin apenas ocasiones de gol. Mejoró el juego en la segunda. Pronto los porteros tuvieron trabajo. Pronto el Zaragoza consiguió el único gol del partido. Cuatro minutos, jugada por la izquierda de Soler. Cede magníficamente pierde cabeza al Internacional Belsue, que marca. Un remate poco vistoso, acompañado de suerte, pero efectivo al máximo. Belsue golpea con la espinilla. Bernd Kraus puso inmediatamente en el campo al joven Aldeondo, que estuvo a punto de igualar el partido. En la mejor oportunidad del equipo de los Tierra, remata al poste. Hubo precipitación en el cuadro local, sobre todo en ataque, pero también en defensa. Belsue se aprovecha de las dudas rivales, envía demasiado largo, a Pierre. El dominio y la posesión eran de la Real, pero el Zaragoza demostraba en contragolpes por qué es el equipo de la Liga que más partidos ha ganado fuera de casa. En principio no llega Pierre al remate. El último intento en esta jugada es de Solana. La única vía de llegada al gol fueron los balones aéreos en la Real. Aquí remata Kubauer, mientras parte del público pidió penalti por la caída del sueco Mild. Dos cabezazos más de la Real. Primero Mutiu, y después Gracia. Ya en tiempo añadido, Jameli pecó de egoísta en una inmejorable ocasión. Jordi estaba solo a su derecha, pero intentó colocar el balón entre las piernas del portero Alberto. Falló el gol y además se llevó la bronca de su compañero. La última tentativa de la Real Sociedad llegó, como no, en un cabezazo. Había subido al remate todo el equipo. Toca Picabea. Al final, 1-0 para el Zaragoza, primera derrota de la Real en Anoeta y séptima victoria del Zaragoza fuera de casa. La tibieza clasificatoria, Deportivo y Oviedo debatieron en Riazor sus opciones a objetivos de mayor fuste. Más decididos a ello, los locales acosaron la meta de Esteban, que registró el primer peligro en ese centro de Flavio Conceisao, al que no llegaría el loco Abreu. La réplica obetense vendría de la falta ejecutada por Pompei, que cabecearía César propiciando la acrobacia de Songó. Un minuto después, centro de Bonicel y el loco Abreu, en su intento de remate, golpean el rostro de Esteban, quien se duele momentáneamente para reincorporarse de inmediato al juego, que sigue merodeando los límites de su portería y que remarca Yalmiña en el lanzamiento de esa falta que rebasa mínimamente el larguero. Sin embargo, las intenciones locales frutificarían rebasada la media hora de partido. Donato envía a Yalmiña, este la toca para el loco Abreu, quien golpea en Gamboa y el balón tras dar en el poste se introduce en la portería asturiana. La carambola es festejada en las gradas y lamentada en las filas obetenses. Vemos de nuevo repetida la excelente evolución deportivista, definida en el infortunio de Pompei, que concedía así el primer gol a su rival. Bien pudo el Oviedo resarcirse de la adversidad, pero al cabezazo de Deli Valdés tras el centro de Moreno, respondería soberbio el camerunés Hongo. No menos providencial estará Esteban tras la combinación entre Fran y Yalmiña, el pase de este a loco Abreu, que se tropieza con el oportuno pie del guardameta obiedista. Y para cerrar el primer tiempo, detalles deportivistas para la galería. Fran hacia Yalmiña, el brasileño para con el pecho y templa para Lionel Scaloni. Y a su envenenado lanzamiento responde Esteban con ese paradón, previo al parón del encuentro para el correspondiente descanso. Tras el reparador intermedio, el deportivo devuelve toda la tensión a Riazor con ese centro de Bonicel, que remate impetuoso Flavio Conceisau y detiene Esteban pegado a la madera. Y a los 20 minutos de este segundo tiempo, llegaría el empate del Oviedo. La combinación entre Deli Valdés y Juan González va a permitir al uruguayo batir espectacularmente al Meta Songo. Recreense ustedes en la repetición con el espléndido tanto de Juan González, que igualaba un tanto el marcador. Reacciona el deportivo ante la adversidad, pero el preciso centro de Fran se topará con la imprecisión del debutante Hadji, sustituto del lesionado Flavio Conceisau. Más acertado estará el marroquí en su centro a la cabeza de Carlos, sustituto de Scaloni, pero el canterano no estará certero. Arrecian las acometidas deportivistas y al centro de Fran responde Hadji con ese cabezazo que contesta Esteban en ágil estirada, evitando el tanto que ya se cantaba en las plateas. Aún no se apagaron los ecos de la entonación del aventurado gol cuando Yalmiña, en la exquisita ejecución de esa falta, sí envía el balón a la red y devuelve la euforia a los graderíos riazoreños. Faltaban siete minutos para la conclusión cuando Yalmiña, como vemos de nuevo en la repetición, obtenía de esta forma el segundo tanto del deportivo que certificaba la victoria gallega y dejaba a los asturianos asomados al balcón del abismo clasificatorio. Hora local, temperatura para cualquier cosa menos para jugar al fútbol. Afectó más a los de la isla, parados al inicio por los fueras de juego. Hemos visto uno de Codro y este otro es de André Luis. Primera aproximación del Athletic, que nunca había conseguido ganar en el Eleodoro Rodríguez. Juega Urzaiz y no encuentra el balón Urrutia. Va a meter la cabeza Codro a la buena de Dios, intentando buscar su gol número 100 en primera división en España. Y atención porque llega el primer penalti, pase larguísimo de Echeverría, toca Urzaiz y mata, derriba al otro Echeverría. Pero la falta se produce fuera del área. Último defensor, peligro de gol, Antonio mata a la ducha a los 8 minutos. Lanza Larrazábal y no falla. Acertó hasta con la cámara. Con uno menos, el tanteo en contra y no buen fútbol, ocasión para Codro. Acertó el meta del Athletic. Van a ver otro penalti y otra expulsión. Codro, Ríos derriba al Bosnio y Roja directa para el zaguero. 17 minutos para el descanso. 10 contra 10. 1-0 gana el Athletic. Y Codro, que no conseguía la centena, pero se libraba de la amonestación por desnudarse. Poco antes del intermedio va a caer Emerson. Entra Carlos García, pero sin hacer falta. Vean el pie del defensa por detrás del atacante. Lillo tenía 45 minutos para volver a ganar en casa. Pero el Athletic quería más y decidió acercarse al menos un poquito a un Zue. Tira Echeverría. Ahora lo intenta el Tenerife, con más confianza por poder jugar de igual a igual. Primero despejó Echeverría y después se queda con el balón de Mackay. Jugada del 0-2. Vean lo que hace el otro Echeverría. El remate espectacular a los 24 minutos. Se queda el Athletic con 9 por esta falta de Alcorta a Codro. Segunda amarilla para el capitán Rojiblanco con 16 minutos por delante. Instantes antes de acabar, durísima entrada de Alexis a Echeverría. Segunda amarilla. 9 contra 9 y triunfo atlético en Tenerife. Dos puntos suficientes para la virtual permanencia jugó un encuentro desangelado, falto de ritmo y de velocidad, ante un Valladolid acuciado por su situación en la tabla. Los castellanos estuvieron mucho más concentrados en su tarea y buscaron con paciencia y tenacidad el hueco por donde asestar el golpe. Solo la contumacia de Klimovic, con sus dos faltas de tarjeta, una discutible, rompió el esquema de Kresic, si bien fue el propio Klimovic quien marcó el tanto del Valladolid. Un error en defensa de los visitantes facilitó a Amato la posibilidad de superar a un César atento. Marcos era el arma visitante por la banda izquierda. Este centro suyo obligó a Quique a estirarse ante Víctor. Estankovic combinó lo bueno con lo malo. Sin estorbos aquí envió un centro excesivo para Amato que esperaba otra cosa. De todas formas el serbio se lució a balón parado. Aquí puso el balón bien pero Marcelino remató finalmente alto. En el minuto 45 Klimovic vio la primera amarilla, la discutible por esta falta a Marcelino. En los saques de esquina de Estankovic se creaba la mayor incertidumbre para la defensa castellana. Pero a los 13 minutos de esta segunda parte, Klimovic cabeceó espléndidamente un balón que le llegó peinado por Quevedo en saque de banda de Marcos. Era el golpe que, visto lo visto, podía dar los puntos al Valladolid. Primer tanto de Klimovic con su nuevo equipo. Hoy el argentino suplía a Péterna. Despertó el Mallorca a duras penas pero su nivel de acierto continuó bajo hasta el último minuto. A los 31 de esta segunda parte, Klimovic vio la segunda amarilla por esta clara entrada por detrás que el árbitro no pasó por alto. Se amoldó el Valladolid a este contratiempo disponiéndose a resistir y conservar su ventaja. En Mallorca tampoco afinó en sus combinaciones y la presión sobre el área de César se fue perdiendo en intentos desajustados. Era un Mallorca muy distinto del que tan buena campaña viene realizando. Solo una virtud conservó, la perseverancia hasta el último suspiro. Y eso fue lo que le dio el empate con el tiempo prolongado. El ímpetu y rematador llevó a Amato a cometer falta sobre César en esta oportunidad. Pero como hemos dicho, con el tiempo vencido, Marcelino cabeceó a gol un saque de esquina de Estancode. No había tiempo para más. Segundo gol del central Marcelino en la liga que salvaba uno de los tres puntos que ya contaban en su bolsillo los jugadores vallisoletanos. Su alteza real, Doña María de las Mercedes, fue fiel a su Betis. El equipo andaluz acudió al Calderón con intención de reeditarse en el campeonato tras su partido europeo contra el Chelsea. Un atlético aspirante a la segunda plaza no quería dejar pasar la oportunidad. Pocas situaciones de gol en la primera parte, mucha lucha y sobre todo mucha pelea en las áreas, pero escases oportunidades. Vamos a ver una jugada polémica caída de Caminero que buscaba un centro de Lardín. Lo podrán analizar en esta repetición. Una oportunidad clara para cada equipo. Veremos aquí esta del Atlético con ese disparo que se va alto. Caminero agarrado por Merino. Sería la constante en el primer y el segundo tiempo. Caminero en acción con ese remate que detiene Prats. La jugada había sido invalidada por fuera de juego del jugador atlético. Excelente contraataque llevado por el Betis. Gran carrera de Yarni. Deja atrás a un jugador tan rápido como Aguilera, también a Vizcaíno. Remata Cañas. Y después Yarni no acierta. Polémica en el descanso. Se riega el campo, protesta Rogelio. Ahí tienen una panorámica ante los cuatro expersores. Y Finiri, que observa cómo ha quedado el terreno de juego. Lo iba a notar el nigeriano. Acción que condiciona el segundo tiempo. Segunda amarilla a Merino. Por esa entrada a Aguilera. Tarjeta roja. Podía cambiar el signo del partido. Pero el Betis estaba dispuesto a que esto no fuera así. Yeli, muy oportuno, despeja a córner antes de que remate Finiri. Y a continuación la gran ocasión del Atlético. Paunovic envía el balón fuera. José Mari sustituyó después a Paunovic. Y enseguida se incorporó al ataque para rematar este córner. Prats despeja apuradamente. Un Atlético volcado al ataque no para de crear oportunidades. Remate alto de Vieri. Luis da instrucciones. Y sus jugadores tratan de seguir sus consejos. Y así lo demuestran en esta jugada. Fue anulada por fuera del juego de Finiri. Aunque con el regadío del descanso. Lo de tener el balón en ocasiones era complicado. Como le ocurre a Finiri. Y en estas el Atlético con muchos agarrones en el área. Vuelve a la carga. Geli remata fuera el balón. Una falta de Luis Fernández. Con más agarrones. Supone otro remate fuera de los jugadores atléticos. Vieri. Minutos finales. Contraataque del Betis. Centro de Finiri. Remate. Flojo de Cuellar. Y en la última oportunidad. Una situación muy protestada por Caminero. Márquez agarra al jugador atlético. El encuentro finaliza con las...